Te amo, te amo Espera, soy impaciente, mas no me vendo porque se que te amo, te amo Yo no, estoy soñando, tu eres mi dueño, esto es un sueño y te amo, te amo Se que tu y yo discutimos, mas te amo, te amo, yo solo te amo Tómame, déjame, cómprame, véndeme, átame, suéltame, quiereme, olvídame Tómame, déjame, cómprame, véndeme, átame, suéltame, quiereme, olvídame Tú siempre contento, mas te amo, te amo, yo te amo, te amo Escucha, yo te amo, te amo, y al tiempo tú te estás burlando y te amo, te amo Escucha, te llevo adentro, y al mismo tiempo me arrepiento y te amo, te amo Sé que tu y yo discutimos, mas te amo, te amo, yo solo te amo Sé que tu y yo discutimos, mas te amo, te amo, yo solo te amo Tómame, déjame, cómprame, véndeme, átame, suéltame, quiereme, olvídame Tú siempre contento, mas te amo, te amo, yo te amo, te amo Escucha, yo te amo, te amo, y al tiempo tú te estás burlando 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 y al tiempo No, 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 no sinto